El alma argentina se presenta en el 4 Naciones La Segunda Seguros, en el Estadio de Tecnópolis, junto a Brasil, México y Venezuela. Preparándose para el Preolímpico de México, quedará un lugar en Río 2016. Vení a ver a todas las estrellas de las mejores ligas de Europa y de la NBA en Argentina. El 14 y 15 de agosto, entradas a la venta por Tiquetec, visa tarjeta exclusiva, 10% de descuento y 3 cuotas sin interés. Organiza ProEnter.